Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Dijo Jesús Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por Él el que cree en Él no es condenado el que no cree ya está condenado el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios en esto consiste el juicio la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas en cambio el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos en este miércoles de la segunda semana ya del tiempo pascual como tiene que ser el hombre resucitado es decir nuestra iglesia como hombres resucitados que tienen la fuerza de un Dios que nos mueve justamente es lo que nos dirá hoy San Juan en este capítulo 3 primero Dios que amó tanto al mundo es decir aquí la centralidad es el amor pero primero el amor de Dios porque Dios no envió a su hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él que lindo esto mucho más lindo todavía quiere decir que nos ama nos quiere quiere que la comunidad sea totalmente diferente una comunidad renovada en su espíritu en su fuerza el que cree aquí viene la consecuencia queridos amigos el que cree en este amor de Dios Peñandella que el Cristo ya ha resucitado y que nosotros por lo tanto también somos seguidores suyos y estamos resucitados no es condenado pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del hijo único de Dios el primer paso es el creer creer quiere decir aferrarse la condena y el que no cree ya está condenado la condena queridos amigos lo asumimos nosotros mismos o lo elegimos nosotros mismos de una salvación o de una condena el que cree ya está verdaderamente salvado ¿por qué? y porque cree y se aferra en el Señor el creer la fe significa aferrarse Señor esa resurrección esos mandamientos esas reglas esas normas lo voy a vivir porque agüero viagina que esto que vos me estás enseñando y me has dejado en tu vida es lo que me va a ayudar también a mí a realizarme como persona ese quiere decir que nos está creyendo en la fuerza del resucitado y en la fuerza de Dios que es la única que nos puede ayudar a nosotros para cambiar este mundo y para cambiar nuestra familia entonces continúa más todavía porque el juicio simplemente consiste en esto dice la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas entonces yo ya estoy vivo estoy resucitado estos son los mandamientos en la tercera semana del tiempo de cuarema nosotros ya habíamos reflexionado estos son los mandamientos la hoja de ruta pero los hombres los paraguayos prefirieron las tinieblas la sociedad prefirió las tinieblas le votó a fulano le sigue votando a fulano sigue en la corrupción sigue robando y sigue haciendo toda su transfugia los hombres prefirieron a la iglesia ya traducí o en mi familia mi familia prefirió vivir en las tinieblas en la oscuridad porque sus obras eran malas porque sus obras eran malas antes de los detalles de la iglesia la iglesia no se va a pedir nada y la iglesia no se va a pedir todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a Dios en manos de unos cuantos está más de la mitad de la riqueza de nuestro país imagínense 20 familias nos dice los que conocen y hacen estas estadísticas por temor de que sus obras sean descubiertas en cambio el que obra conforme la verdad se acerca a Dios para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios queridos amigos seamos hombres resucitados digamos y hagamos este camino de resurrección que la estadística de nuestras pobrezas de nuestras ignorancias todo eso vayan desapareciendo y que nos pongamos sobre todo y lleguemos a una equidad en la dignidad de ser hijos de Dios que así sea que así sea de referring de el